Ningún hombre sabe lo que puede ocurrir Puede el futuro predecir Marcar mi camino a seguir Es tu camino El que solo vas a caminar Más bueno está siempre por llegar No temas del océano cruzar Tengo unos bredas que sonrastan París Tengo unos bredas que no lo son De igual forma es como los trato De igual forma en el corazón Conozco un bredas que son surferos Y a otro conozco que le gusta el skate Lo ofrezco a todos mis saludos sinceros Y yo malero si todo les va a ojer Lo más grande en la vida es ver feliz a la gente Viviendo sin problemas Lo más grande es contemplar la sonrisa de un niño Con papá y con mamá Ningún hombre sabe lo que puede ocurrir Puede el futuro predecir Marcar mi camino a seguir Es tu camino El que solo vas a caminar Más bueno está siempre por llegar No temas del océano cruzar Cambia tu propia energía positiva Deja que fluya en tu vida espiritualidad Amor te lleva hacia arriba Nada te alcanza En tu experiencia confía Esa es la verdad El cambio empieza por dentro No importa la fachada No sigo esas leyes que me llevan a nada Mi pensamiento hace loco y voraz En la avaricia En la avaricia no hay consuelo tampoco hay paz Lo más grande en la vida es ver feliz a la gente Viviendo sin problemas Lo más grande es contemplar la sonrisa de un niño Con papá y con mamá Y ningún hombre sabe lo que puede ocurrir Puede el futuro predecir Marcar mi camino a seguir Es tu destino El que solo vas a caminar Más bueno está siempre por llegar No temas del océano cruzar Oh, qué día Cuando no importa la divisa Solamente las personas Yes, 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 yes Oh, qué día Cuando reine solo la bondad Nos olvidemos de lo que es la maldad Ningún hombre sabe lo que puede ocurrir Puede el futuro predecir Marcar mi camino a seguir Es tu destino El que solo vas a caminar Más bueno está siempre por llegar No temas del océano cruzar No temas del océano cruzar ¡Gracias! ¡Gracias!